Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon Escarlata Y vamos a ir a hacer Otro dominante chicos, tenemos un dominante aquí Y de hecho creo que me ha centrado dominante ¿Por qué? Porque Nos va a dar la movilidad, o sea En el que tengamos pillado todo dominante ya podemos ir Por todos lados donde nos dé la gana, podemos Escalar, volar, tal y cual, así que Creo que vamos a hacer eso, tenemos uno aquí Y luego hay otro Por aquí Arriba creo que era, no sé Vamos a ir a un poquito de eso y lo vemos más fácil Vale, tenemos uno aquí en el desierto Luego tenemos Otro que no sé muy bien dónde es Aquí, en mitad del agua Y otro aquí en este desierto también, vale Bueno, sí, esto es un desierto, los otros son, bueno, también un desierto Y también tenemos por ahí un montón de gimnasios Tenemos gimnasios por aquí, gimnasios por allá Hay un montón de cositas para hacer, vale, hay un montón de cosas para hacer Pero de momento vamos a ir al gimnasio Este de aquí en el desierto, uy, al gimnasio Al dominante de aquí en el desierto Que me imagino que Tendrá más nivel que el último Así que supongo que nos costará un poquito más, vale Así que vamos a ir directo al dominante del desierto Que está por aquí siguiendo el camino Y listo ¿Nos podemos meter en algún combatito si queréis? Participa en el sorteo Que sorteo esto es mentira todo, clarísimamente Nos está estafando Enhorabuena, se ha sorteado un combate Y tú tenías todas las papeletas ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¿Puedo pegarle al estudiante? ¿Alante desafía? ¿Puedo pegarle a él en vez de al Pokémon, por favor? ¿Alguien me da permiso para hacer eso? Lo necesito muy fuerte ahora mismo, ¿sabes? Vale, a ver El cerdaco estoy que tener cuidado, eh Que tiene harto de vida al tío Vale, esto es... Vale, creo que... Aunque esto tiene 60 Creo que lo voy a hacer más con nitrocarga Porque tengo mucho más ataque físico que... Aunque bueno Aquí también entra en juego la defensa del enemigo Olor persistente que es esta movida ¿What? Vale, disparo lodo Así mejor que por lo menos ser el personaje, ¿sabes? Vale, velocidad abajo Vale, voy a hacer un calcinación A ver si le hace más daño Pues claro, una cosa es lo que mi personaje tenga No hace más o menos igual Lo que mi personaje tenga de valores de ataque Pero también tiene que ver Lo que el enemigo tenga de valores de defensa, ¿sabes? Vale, eh... Fácil Facilito A ver si me das A ver si me das, venga Venga, campeón Tú puedes No debería, eh No debería Efectivamente Digo, es que a ver Como no tengo ahí... Como no me sabe que tenga levitación Porque tiene lo de... El nerviosismo Pero vamos, eso va aparte No tiene nada que ver Vale, pues vamos a hacer un tajador Y yo creo que en esto ya... Bueno, no lo vamos a matar ni de coña La verdad es que Loincolon tiene harto de vida, eh O sea, es muy buen Pokémon de tanque De tipo normal Porque me cago en el hecho O sea, siempre que me lo encuentro Tengo que dar una cantidad de los tías Que flipas, eh O sea, tiene mucha, mucha vida Venga, que me sacas ahora Porque vas a tener algo mal, claramente Bueno, también es que tiene pinta De ser de buen nivel, eh ¿A otro? Voy a seguir luchando Ya está Otro igual me va a sacar Tío, que pereza, ¿no? En verdad tendría que estar cambiando Y poniéndome uno de tipo... Bueno, al... Pues no, tiene nivel 23, tío Yo tengo 30 Y mira lo poco que lo hacemos, eh Mira, mira, mira Me quitamos una mojona, tío Y es sin embargo Me mete tremenda hostia, eh Vale, ya está Vamos a ponernos aquí Que tenemos empujón Y le reventamos la cara Y arreglado Para, para, pa, pa Vale, a ver Evidentemente no va a ser... Ahí está La mojona de cabeza Era obvio que... Si hacía excavar Era obvio que Sabía que íbamos a sacar al Pokémon Lo cual hubiera sido bastante feo Vale, con esto yo creo Lo reventamos, eh Venga, dos Y hasta el tercero reventado Pero fijadlo que aguanta, eh Teniendo bastante menos nivel O sea Es un Pokémon con mucha defensa Y muchísima vida, tío Así que ojito con el lechón Que igual merece la pena subirlo, eh Vale, dime que no me has sacado Otro cerdo, por favor Nada, ya no tienes más nada Yo he sido agraciado Con una derrota Pues vaya gracia Eh... No quiero... No quiero pensar mal Pero es el primer entrenador Gordo Al que me he enfrentado Y los chicos de Game Freak Han visto a bien ponerle... Porque brilla Como si fuera el sol ¿Qué cojones? Miradlo, brilla Mirad la mano y la cara Mira, mira ¿Por qué brilla, señor? ¡Ay, qué cojones! Me viene aquí Eh... Los chicos de Game Freak Han visto a bien... La idea de decir ¡Ah! Que está gordo Vamos a ponerle Dos Pokémon cerdos Para que no se sienta ofendido Hombre Para que no se sienta Nada ofendido ¿Cómo crees? Vamos a poner la marquita aquí O sea... Yo no quiero pensar mal Pero... Pero vaya Piensa mal y acertarás Vale, ya me vengo de por aquí A coger Pokémoncito Que además hay un Rolly Collie ahí Que el Rolly Collie mola Va a ser más así Si no le voy mal, ¿eh? ¿Ese ahí abajo? Vaya por Dios Me he chocado con un Diglett ¿Sabes? Lo tendría que haber aplastado Vale, a nivel 24 Esto no lo quitamos encima rapidito Yo con esto no lo quitamos Venga, agarro un día Y listo Vale, 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 vale Bien está Un poquito de experiencia Que siempre viene rico ¿Es aquí dentro? No, no, no Más para adelante Vale, casi me tiro, ¿eh? Me iba a tirar en planto Convencido de que era por ahí Menos mal que no me he tirado, chaval Menos mal que no me he tirado Eso era un Pokémon, tío Esto es de verdad un Pokémon ¿Esto qué es? Si es un... Es... Es un arbusto esto del desierto Pero con ojos flotando Brambley Mejor tiene ese fantasma De todas, todas, ¿eh? Esto tiene ese fantasma De todas, todas No No ¿Qué es esto, tío? ¿Es planta o algo así? Venga, espero no matarlo, va Quédate un toquecito, porfa Un toque... Vale, perfecto Sí, va a ser planta Va a ser planta Clarísicamente Va a ser planta Hostia, pues pensé O planta fantasma No sé, pero... Se me haría claro Porque entonces Si fuera planta fantasma Sí que tendría que haberle hecho El fantasma bastante daño Venga, va, Pokémon Si tienes... Estás sin vida, básicamente Que se escapa muchas veces Incluso con Super Ball, tío Vale, está levantado A ver qué narice es esto Porque esto es nuevo Esto no me suena haberlo destruido Ningún Pokémon, ¿eh? Es Pokémon raro de narices, chaval Vale, rama de Brambley ¿Qué es esto, tío? Sí, es planta fantasma ¿Y por qué el fantasma Entonces no ha hecho tantos daños? Si planta no tiene ninguna defensa Contra el fantasma, ¿no? Tendría que haberle hecho Súper efectivo Tendría que haber salido Pero bueno Se dice que este Pokémon Nace cuando las almas En pena terminan enredadas En la hierba seca Tras ser arrastradas Por el viento O sea, son... O sea... Es... Es literalmente Un arbusto rodante De estos del desierto Pero con dos ojitos De fantasma ¡Qué gracia, tío! ¡Qué gracia! A ver, como diseño una mierda Pero... Pero la idea graciosa De narices, tío Vuelve un montón Oye, el desierto ¿Este qué pasa? Solo hay fantasmas Ah, no, vale Ya decía yo ¿Eso era un motor de coche? Me acaba de atacar un motor Este no será el que evoluciona En el coche, ¿no? Me acaba de atacar Un motor de coche ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Barum se llama Barum Vale, eficaz O sea, este es fantasma cero Será Sí, fantasma cero Porque mira, me sabes Que es súper eficaz El quemar O sea, el quemar Me refiero a echarle fuego ¡No! Barum Se ha muerto Yo quería capturarlo, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y otro? Vendré a buscarte, Barum Vendré a buscarte Lo prometo Mira cómo se mueven Se mueven como si fuera un arbusto Genial, tío Qué maravilla A ver, esto es la evolución del Vale, 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 vale Chicos, vamos a lo que hay que ir Vamos a lo que hay que ir Que es dentro de la cueva o algo Hostia, todo la pinta, eh Todo la pinta Vale, hostia Tremendo gusano y ahí, ¿no? La boca se le buguea un poco Se le va así como para arriba Pero mola A ver, ¿y por aquí qué hay? Uy, es que hay tantos mapas Para investigar, tío De verdad Que podría hacer 80 vídeos del juego Simplemente investigando, eh Lo acabo de atravesar Lo acabo de atravesar vilmente, tío Vale, simplemente voy a salirle Un par de veces y ya está Vaya tontería Y este bicho Brilla un montón Se da acero Tiene ahí como La cúpula esa que tiene en el cuello Parece como metálica Ah, la carita Ah, se da tierra acero O bicho acero O algo así Vale, vamos a comprobar si es acero Vale, espérate, claro Va a ser seguramente tierra acero Entonces le va a anular La super efectividad Creo yo, eh Podemos probar, eh Podemos probar Porque tierra es la fuerte Contra fuego, ¿no? Sí A ver Pues no, es super eficaz Va a ser, no sé No sé qué va a ser Que yo esto siempre hablo mucho Y luego no tengo ni puta idea Realmente de los tipos Ni nada O sea que Igual me estoy colando Sin más Nitro carga Pero pensé que duraría más, eh Me ha durado, vamos Una mojona Un guantazo ahí, tío Qué guapo Ahora se mete para adentro Y a comer Oh, tenemos que entrar No es como las otras veces, tú Que sale ahí comiéndoselo fuera Ojo Vale, vale, vale El excavador de acero Vale Evidentemente acero tiene Lo otro no sé qué será Igual es solo acero, eh También os lo digo Que estoy aquí andando por sentado Que tienen más tipos Igual es solo acero Y ya, ¿sabes? Y me lo cargo aquí en En un suspiro ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres más tontería? Ok, mira Al final sí que era aquí, eh Al final sí que era aquí, tío Podrían haber hecho Que se moviera antes Para no atravesarlo Por lo menos, ¿sabes? Voy a hacer un detallito Vale, claro Ahí va a romper Ahora se va a comer la... Vale, ahora sí Ahora sí, gente Ahora sí Se va a transformar Y vendrá Damián Y toda la pesca El Earthworm Dominante Ha empezado a comer algo Damián está un poco Fuera de plano Eh, sin fría Se ha rincolado El Pokémon Dominante Así que ese es El excavador de acero Es larguísimo Es imposible Que los nutrientes De la especie Le confiran Un poder tremendo Será mejor Que aunemos fuerzas Venga, vamos ahí, hombre Uy, blanquito El poder del Kun Venga, vámonos Eh, el excavador de acero ¿No? Vámonos Eh, nada Esto Te la cristalizamos Y nitrocarga Y yo creo que con esto ya Lo tenemos hecho, eh De igual lo grandes que sean Los obstáculos Todo es cool Eh, todo Siempre Todo Es que me sale Es cool Pero realmente es cool De cool al final, ¿sabes? Pero bueno No me da tiempo a leerlo Da igual Venga, vámonos Lo guapo que está cristalizado Pero lo raro que queda Con la campanita La campanita Que diga Le saldrá el candelabro arriba, tío Me lo cargo de una, eh Seguro Me lo cargo de una, seguro No Si no ha hecho casi nada Bueno Bien, no Ahora tendrá más nivel que antes Está bueno Uh, tremenda tollina, chaval Por ahí que se ha medentado Se le va a poner el ataque Del otro, ¿no? Algo así A ver con el calcinación Buah Reventadísimo Eh Ahora esto va a estar Dándome por saco todo el rato Ah, se lo carga el otro ya, ¿no? No, porque eso se lo confunde Vale, vale, vale Bueno, con suerte Se pega a sí mismo, eh Ahora me constrije un poco No pasa nada Ya, ya está muertísimo, eh Ya lo tenemos, gente Ya lo tenemos Le vamos a hacer un nitrocarga mismo Venga Venga, cárgalo, cárgalo Ah, toma por saco Lo tenemos Lo tenemos ¿Qué vida nos va a dar este? Supongo que es el de escalar O algo así, ¿no? Porque no creo que se pueda cavar Quiero decir Lo que hace este bicho es cavar Pero no creo Has derrotado Pues solo pensé que se estaba moviendo La textura de la izquierda, tío Has derrotado a Orzwon Dominante Vale Experiencia y a saco Nivel 31 Guay, guay, guay Y supongo que era lo mismo Harán un bocadillo Tal y cual Muy bien hecho Symphony Te has fijado en el Pokémon No esperaba que tuviese una carita Una carilla tan redondilla y graciosa Que tío Ojo, que le hará el bocadillo a su perrete La especie oculta que engulló debe estar aquí dentro Supongo Aprovechemos para investigar antes de que vuelva Si empieza lo mismo, además es exactamente el mismo diálogo Literal Y ahora va a ser la misma cueva otra vez Ya verás Ya verás, eh Como si lo viera La misma con el mismo montículo El mismo todo Solo que aquí también Míralo, míralo Es que siempre es la misma, tío Ajá Exactamente la misma O sea, solo cambian el color de las semillitas ¿Sabes? O sea, de la especia Pero la misma montañita El mismo montículo en el suelo La misma pared a la izquierda La misma pared a la derecha Todo igual, tío Yo que sé Por la menos Le he cambiado algún detallito, ¿no? Venga Ya tenemos ahí la especie oculta Salada La búsqueda ha vuelto a ser un éxito Veamos Eh, veamos Deja que consulte el libro La especie oculta salada Sirve para aliviar el dolor Y entumecimiento de pies y manos También viene de perlas Para tratar la atrofia muscular Según parece Esto ayudará Mabostiv A sentirse mejor Pues nada, Symphony Hora de cocinar Me estoy dando cuenta Que los Las especies van por sabores O sea, está Dulce, salado, amargo El cuarto No sé cuál será Sabroso, posiblemente Dulce, salado, amargo, sabroso Y el quinto será el umami Me imagino Que son los Los cinco de esto del sabor, ¿no? Listo Aquí tienes Otro de mis clásicos bocadillos Toma, también Está la medalla dominante No está reconocida Por la liga Pokémon Pero espero que te haga ilusión Igualmente Vemos, claro Me hace más ilusión Que me haya dado un poder Para Koraidon, la verdad ¡Vamos! Mi cara de tremendo bocata Mira, mete entre pecho y espalda Pam, 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 pam Tom Que sí Que también he preparado uno para ti Oh, ya mira Ya la he hecho uno directamente Qué grande Pero él no Él quiere el mío Él quiere el mío ¿Quiere dar el bocadillo? Sí Toma, chicos Come un poco Oh, ya va Come los dos a la vez Qué bueno Se levantará un poquito Que sea Me encanta Porque Koraidon Se come el bocata entero Y este le da un trocito Y ya, ¿sabes? A ver, a largo Muy bien, así Poco a poco Koraidon se lo come de una A él le da igual No, no, no A mí me lo das enterito ¡Wow, wow, wow! Nueva trinica Parece que Koraidon Puede saltar más alto ¿What? Pues entonces Esto ya no es lo que yo pensaba Vaya forma de engullir Al menos podría saborearlo un poco Se ve que este También le está sentando bien Las especias Aunque no de forma convencional O sea, saltar más alto Ni para escalar Ni nada así O sea Por eso, Symphony Mira esto Te has fijado En que siempre hay Un Pokémon dominante Cerca de las especias Ocultas, ¿no? Hombre, porque como comieron especias Se hicieron grandes, ¿no? Según el libro Deben su tamaño A la fuerza de ciertos Componentes de las especias Me pregunto Si esta cueva Es una especie De nevera Donde los dominantes Conservan su comida Vale Vaya Magostiv ¿Ya te lo has terminado? ¡Fome, ya habla! ¡Ojo! ¿Ya me lo has oído? ¿No? Sí, maostiv Acaba de gruñir ¿Sí? Lo sabía Si es que lo sabía Bueno, poco a poco Bueno, parece que este Tirando Neruto o algo Un peo Pero está bien Otra vez Tenía razón No me lo he imaginado Ay, maostiv No sabes la alegría Que me da Hacía tanto Que no te oía tu voz Eso quiere decir Que su salud Está mejorando A pasos gigantados Desde que te conozco Solo me ocurren Cosas buenas Venga Que eso Nos queda por encontrar Dos de las especias Ocultas Sigamos hasta el final Estaba hablando Entre ellos Qué majos Vale O sea Que ahora saltamos más Yo pensé que sería Para escalar O algo así No para saltar más Pero bueno ¿Y qué nos quedará? No sé ¿Escalar y volar? O es que no sé Vlad Symphony Soy Álvora Parece que Coraidon Ha recuperado Otra de sus técnicas Originales Ahora serás capaz De saltar aún más alto Cuando pulses B Mientras vas montado en él Mantén pulsado B Para saltar más alto Que de costumbre Púlsalo brevemente Para dar un salto más pequeño Vale Sigue cuidando de Coraidon Cuento contigo Vale A ver Cómo es eso El salto alto Tía Es un señor salto Es un señor salto O sea Antes saltábamos así Esto es lo que saltábamos antes Y esto es lo que saltábamos ahora Vaya locura Chaval Pero tremendo saltaco Si puedo llegar Yo no puedo llegar aquí arriba De hecho Buah Que si puedo Mira Puedo y me sobro Mira Puedo subir hasta el andamio Este tío Creo yo No pero casi Bueno Eso de que no Habría que estudiarlo Habría que estudiarlo Habría que estudiarlo Ya te digo yo que llego Mira Que no Ya te digo yo que sí Ya sé que la frase es al revés O no No me acuerdo Me da igual Eh bueno Vamos a irnos ya de aquí chicos Aquí ya lo tenemos todo pillado Por aquí no hay gimnasio Así que me da un poquito igual Podríamos hacer alguna cosilla De por aquí Tío Oh 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 ¿Qué dices? ¿Cómo llego al Noivern? 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 Buah Pero es que ni siquiera sé si puedo llegar ahí tío Ni siquiera sé si puedo llegar Aquí está Aparte del mapa Ni siquiera sale vista ¿Sabes? Bueno igual Es que por ahí ni se puede ir Eh ¿Cómo llego ahí tío? ¿Cómo llego? Vamos a pegar una carrera hacia arriba Vamos a pegar una carrera hacia arriba Buah Pero si es que hay una montaña que es enorme Como paso yo por ahí chaval Tiene que haber un túnel o algo ¿no? Claro por aquí no se puede pasar tío Vale Para pasar por ahí habrá que hacer un viaje de la hostia No hay que meterse por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale imposible Imposible hacerlo ahora Buah tío Necesito conseguirlo Necesito conseguirlo A ver que por qué voy a ir por aquí ¡Uy! ¡Ay mi out! Ja 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 Vale Pues vamos a ir entonces por aquí Mira Podríamos hacer este gimnasio de aquí Lo teníamos antes cerca Podríamos mirar a hacer este gimnasio la verdad Y nos lo quitamos encima O podríamos ir Aquí Y hacernos otro De hecho mira No lo tengo precisamente lejos Si voy por aquí Llegamos medio rápido Vamos a hacernos otro dominante Oye Me voy a hacer otro dominante A ver si nos da tiempo Vamos a ir muy a full Y a ver si nos hacemos dos dominantes Si no Nos sacamos dos habilidades de un tirón Y ya en otro vídeo Pues vamos a hacer varios gimnasios O lo que sea Pero quiero hacernos otro dominante Tío Porque las habilidades estas Vienen muy Muy Pero que muy bien Así que Marcamos Y es todo hacia allí ¿No? Vale Imagino que hay un camino Mediológico Que será seguir el camino Hasta hacia el sur Y luego subir por aquí ¿No? Imagino Quizás tenemos que llevar A la ciudad cántara O directamente vamos por aquí No me aseamos Vale Vale Si voy al sur Y voy por aquí Igual podemos ir por aquí Pegando brincos Porque aquí como una entrada ¿Ves? Que por aquí como un Vale, vale Vamos a probar así Vamos a probar así Ir al sur ¿Dónde estoy yo? No me acuerdo De igual Vale, por aquí Tengo que ir hacia abajo Y en el cruce Ir hacia la derecha Vale, vale, vale Pues me monto Rumbo al sur Por el caminito Ahí estamos Y aquí Hacia la derecha Vale Por aquí imagino Y luego antes del puente Tengo que girar a la izquierda ¿No? Si antes del puente A la izquierda Vale, vale, vale Vamos a entrar por aquí A ver si podemos llegar Gente No sé de qué nivel Serán por aquí Pero bueno Tiendo aquí un poco A lo loco De hecho No, claro Aquí fue por donde vimos Lo otro Por aquí hicimos Lo del pájaro aquel Claro, pero fuimos Por aquí arriba No por aquí Por aquí parece que hay Como una especie de camino Que tiene pinta Nos va a dejar ir A algún lado Counter, eh Ten cuidado Un poquito cuidado Vale, a ver Blanc Menos más que no hay daño Por caída, eh Porque si no, no veas Vale Tiene pinta Tengo que bajar Un peldañito más, eh Pero de momento Vamos a seguir por aquí Tenemos ahí Una incursión Buah, es que hay Tanto mapa Para investigar, tío De hecho Ya es el desierto Ya, ¿no? Sí, 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 sí Pues nada Nos tiramos por aquí A lo loco Y para adelante Vámonos Vámonos Blanc Me encanta Como cae, tío Me encanta Como cae Uy, mira Un MT y todo ¿Qué hay aquí? Y el balazo ¡Vamos! Y el hizir máximo Perfecto ¿Y aquí hay algo? No sé por qué me he caído Rotom, ton, ton, ton Me encanta Estoy cogiendo el móvil Aquí en vertical, eh Buenas, Symphony Se dice que en este desierto Vive el Pokémon dominante Conocido como El temblor de tierra El suelo lleva temblando Un buen rato Y me estoy mareando un poco Si no te importa Voy a descansar un poco Antes de continuar con la búsqueda Perfecto Tengo un poco de miedo Por el nivel de los Pokémon Por aquí, ¿sabes? Ah, 22 Ni tan mal Me he chocado con algo ¡Ah, mira! Este no lo tengo Este no lo tengo Vale, aquí No voy bien con este Pokémon, eh Aquí no voy bien con este Pokémon Porque me pueden reventar Así que me voy a poner Vale, me voy a poner a Viaco Ahí estamos Que es plantita Así que no hará mucho daño Toda esta gente que son de tierra Roca Están movidas ¿Sabes? Venga, vámonos Vale, a ver Montoneo Bueno, eso siempre molesta En verdad no se me pone a mojona Lo único que hace Marearme aquí Tenerme confuso Y me da mucha rabia Pero ¿Qué le vamos a hacer? Vale, a ver Bomba Germain No te pegas a ti mismo, eh Vale, bien, 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 bien Bueno, no quería matarlo Pero bueno, al final se ha muerto Lo malo es que ha sido Bueno, la confusión no se queda De un combate a otro, ¿verdad? No, la confusión no me suena a mí Que se quede No, efectivamente Vale, a ver Si todos son tierra y cosas así Bueno, no tengo mucho más O sea, planta y poco más Es que no puedo ponerme una cosa más A ver, podría poner también de agua Pero Vale, vamos a ver al A quién tenemos que ver Que está por aquí, ¿sabes? ¿Wow, es esto? ¿Qué? ¿Qué es esta movida, tío? Tremendo Donfans Más guapo, ¿no? Pero, pero es esto de aquí Eh, pues igual es esto, eh O sea, tiene que ser Pero, pero, pero Pero está guapada, chaval O sea, qué guapo, chaval Ese no ¡Miró! Está guapísimo, tío ¡Fan! Venga, vámonos Rotonton, rotonton Hola, si fueis Soy Alvora Colmilargo Colmilargo se llama Es un Pokémon procedente Del foso de Paldea ¿Qué dices? Estoy muy chiquiado Cuando te enfrentes a él ¿De acuerdo? Me va a reventar la cara Me va a reventar la cara De tal forma Va a desarme La hostia ¿Qué nivel tiene esta movida, tío? ¿Qué nivel tiene esta movida? Dios ¿Qué saco aquí, tío? Mira, menos este o lo que sea Es que, claro No sé qué sacar, tío Voy a sacar a este Pero es que me lo va a reventar igual Seguramente también, ¿eh? Uf, si me ha metido una hostia Me ha dejado reventadísimo, tío Venga, aquí era dos Tira Que no te mate Intimidación, bien Le bajamos el ataque Eso es bueno Bueno, a este por lo menos Le ha quitado un poquito menos La velocidad aumenta Pues vamos, bien ¿Sabes? Hostia Me va a dar por saco, ¿eh? Eh Vale Podemos tirar agua O hielo, ¿no? ¿Qué hace más daño? Vale Sacada Claramente Demolición, verás Igual a la que quita Este pavo, chaval Y yo no hago casi nada Tienen que tener Harto nivel, ¿eh? Pero bueno Esto no me va a frenar Lo curamos ahora Y ya está Bolsa Super poción ¿Cuánto cura? 60 Pues tira con hiper Hiper poción Quiero curarme enterito ¿Sabes? Vale, vamos Vamos, vamos Bien Va, se me quita un puñado Pero yo le puedo atacar otra vez No pasa nada Guau Esto va a ser chungo, ¿eh? Esto va a ser chungo de narices, tío Venga Colmillo Tira, colmillo No sé por qué he dicho colmillo Uff Dios santo Lo que me quita este pavo, tú Eh Bolsa Super poción Y a ver si podemos Pegarle el último golpe, va Y este también se va a potenciar Porque como este, tío Se potencia Y me va a destrozar, ¿eh? Como este encima se potencia Y me destroza, tú Me destroza, ¿eh? Tal cual Vale, Gascada Aguanta esos 27, por favor Oh, no los ha aguantado Y encima le sube la velocidad, tío Voy a poner cualquier Pokémon Menos el que todos sabemos Y de hecho me voy a ponerlo rápido Me voy a ponerlo rápido Por ejemplo Tú Pero es que también es débil La tierra, tío Pero bueno Voy a intentar pegarle Antes de que me pegue a mí Y ya está, ¿sabes? Algo tendré que le pueda hacer Algo de daño, chicos Vale, a ver Tierra Es que claro Con este no tengo nada Interesante Con mucho le puedo hacer Empujón, ¿sabes? Y aguantar Venga, va Y pega el primero, tío No me lo puedo creer Claro, con la cantidad de velocidad Que se está subiendo Esto no hace una mierda, tú Esto no hace nada Le hace cosquillitas, ¿sabes? Venga, vamos, vamos El quinto, el quinto ¡Vamos! Bien, bien, bien Y tan mal, ¿eh? Vale, voy a aprovechar Para curar a A Esprigatito Bueno, a fue ¿Cómo se llama? Floragato, ¿no? Lo dejamos curado ya Si me matan a este Si me lo debilitan Pues ahora aparece Ahí estamos Ya aparece el otro directamente Curado Y aguanta un turnito Para poder matarle ¡Guau, chaval! No, tú no Aquí ¡Guau, chaval, tú! ¡Uf! Vale, vamos a echarle un bomba Germen Giro rápido Ya me lo imaginaba Pero no me matas ¡Dios! Está durísimo Este bichardo, ¿eh? Pero es que se va a potenciar Ahora, ¿eh? Lo estoy viendo venir Se ha pirado ¡Guau! Me cago en la leche Hay un centro por aquí cerca Pokémon de esos Hay un centro por aquí cerca Esto es lo más cerca que hay Al lado del pueblo marinada Podemos ir Estamos aquí al lado Realmente O sea, el norte Este Vale Noreste y luego Vale, vale Voy a ir Voy a ir a curarme, ¿eh? Claramente Voy a ir a curarme, tío Vale, por aquí ¡Por el amor de Dios! ¿Qué nivel tiene este bicho? Me ha reventado Como si nada ¡Qué hostias, tío! ¡Qué hostias metía, chaval! Vale, vamos a curarnos Primero ¡Buah! Tremendos saltos, ¿eh? Eh, sí, hijo mío No he ganado a nadie aquí No hace falta que me digan nada Has ganado cero Y tengo que hacer Cuatro Vale, vale No son muchos cuatro, ¿eh? O sea, tiene que haber poquitos Tiene que haber bastante poquitos Porque si los otros Lo eran en plan siete Y cosas así Vale, curamelo Sí, porque, madre mía Hostias, que me ha reventado Loco Me ha reventado Exageradísimo, ¿eh? Es que para la próxima Voy a hacer directamente Espérate, espérate, espérate Que igual tengo para ponerle aquí Alguna habilidad guapa, ¿sabes? Que nos han dado un par Interesantes A ver, empezando por Fantasma No tenemos ninguna Que podemos craftear ¿Y planta? Y pavo a fuego Planta Tampoco podemos craftear Nada, realmente ¡Ah! Dios Qué rabia, tío Esto sería genial Voto-planta, pero Pero no tengo Y no sé cuál es el objeto Que me falta Así que Vale, 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 vale Dios mío La que me va a meter, ¿eh? La que me va a meter Este señor, chaval Vamos a poner este aquí Vamos a poner este de segundo Y luego lo que pillemos ¿Sabes? De hecho Mira, nos voy a poner A este de primero ¡Uf! Me va a reventar, ¿eh? Me va a reventar De una forma Vale, me dice que está aquí O sea, no se ha movido Realmente de lado, ¿no? O sea, está exactamente En el mismo lado Que estaba antes Está bueno Venga, dale, dale Vamos por aquí Vamos más rápido ¡Uf! Chaval La que me ha dado, ¿eh? La que me ha dado Un momentito, tío Paso de tu cara ¡Adiós! Que yo no he venido aquí A pegarme Con perritos feos Venga, vámonos Que tiene una cara muy rara, tío Tiene la cara como torfilla No me gusta en nada ¿Eso era un farigiga? ¿De eso? ¿O cómo se llama? ¿Farigira? ¿O cómo se llame? Vale, siento Rostiz Venga, gente Que lo hacemos Guau, pero no entiendo O sea, porque Porque me toca otro combate Porque claro Ah, porque ahora se va a cargar eso Buah, es que encima Ahora va a estar chetao, tío Es que ahora encima Va a estar chetao, tío ¿Qué puedo ponerme yo aquí En el inventario? Para que, no sé Para mejorar un poquito El tema, ¿sabes? A ver, bolsa Tengo algo que puede equipar O algo así Mira, esto Podríamos ponérselo a alguno Lo vamos a dar A Gardevoir mismo Porque esto mejora Los ataques especiales Si no es un rival Roca, calor Prolonga la duración Del tiempo soleado Provocado por los Pokémon Que no llevan Nada La reducción de la piedra Potencia los movimientos De tipo roca Cascabel alivio No es más amistoso Garra rápida Mira, esto me puede venir Muy bien Dará Tú Para ti Vale Piedraguanada Usa el peso De los Pokémon Y ya está Uff Voy a guardar Voy a guardar Claramente aquí, chaval Vaya Tela, loco Vaya tela, tú Es que encima Se va a chet Madre mía El giro El giro Lo sacian En el Pokémon Espada Escudo, eh Ahí sobre su propio eje Es que ahora Va a ir chetadísimo, tío El colmilargo dominante He empezado a comer A ver, lo bueno es que ahora Tengo ayuda, en teoría Colmilargo Qué gracia Le pone un nombre especial, eh Es un Donphan Del pasado, obviamente Anda, parece que Has dado con el Pokémon Dominante Ese de ahí Es el temblor de tierra ¿En serio es un Pokémon? Parece que Lo que ha comido Lo ha puesto En mejor forma que antes Mejor, eh Toma ya, chaval Ya antes estaba rotísimo Antes menos con cuidado Symphony Me va a reventar Esto tiene que tener Por lo menos nivel 40, tío Esto va a tener Un nivel de la hostia, eh Qué guapo, chaval Vale, eh Aquí no nos va a mandar Con tontería, eh ¿Qué hacía más daño? Esto, vale No nos va a mandar Con tontería, eh Vamos a ir a full Si es covilén Que atrapé Por aquí Es ideal para Combate de fuego No me va a dar tiempo a leerlo La verdad es que Está muy guay ese Pokémon Porque tiene planta y fuego, tío Si es el que yo creo Está muy chulo Es como un Pokémon Que es como una plantita Con un cascarón arriba Y si le dan la piedra de fuego Voluciona a lo que tiene Que es como el mismo bicho Pero con dos cabezas Básicamente Vale, la pego a covilén Perfecto La velocidad ha bajado Bien, bien, bien Escobilén Bien hecho Métele bien fuerte, eh Buah, eso es lo que le hago Contra la cristalización Me va a reventar Me va a reventar, tío Me va a reventar, loco Bueno, mientras lo matas Que a mí Todo está ok Si no, de momento Espérate El hoja mágica Tenía alguna movida Es rollo No, no falla Nunca está Buah, me va a reventar, eh Hoja afilada Bien, bien, bien Él también mete planta Bien Bueno, ni tan mal Como somos dos Le vamos quitando y bien Vale, 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 vale Bataleta ¿A quién? Buah Y no es muy eficaz, eh No es muy eficaz Pero me acaba de reventar la cara Como si no hubiera un mañana Vale Me curo, me curo, me curo Me curo Vamos a usar una Hiper Ya compraré, ¿sabes? Vale, venga, venga, venga Vezcamos Estamos a full Así me puede pegar un par de veces Que de hoja afilada Muy bien Vale, vale Esto se puede, eh Seamos tranquilitos Se puede Joder Que me va a matar La tormenta de arena, eh Me va a matar La tormenta de arena, tío Buah, he gastado La opción para nada De verdad Me ha metido un crítico Chaval, hay que tener mala suerte Vaya crítico, chaval Vale, pues tú Sale aquí Sale aquí Y haz lo que puedas Que no va a ser mucho Ya te lo digo yo Pero se intentará Jajaja Ahí va el suelo, tú Ahí va el suelo De repente ha cambiado Toda la cámara del combate Y no hay ni una sola sombra Hostia Los gráficos se han ido a pastar, eh Bueno Claramente Este de aquí, ¿sabes? Buah, pero me da Me da cosa, eh Venga, vamos, vamos, vamos Hoja afilada Bien Ya, dos cascadas Perfecto Bien, 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 bien No hacemos tanto como el otro Pero bueno Oh, amedrentado Perfectísimo Perfectísimo, tío Venga, sigue Me pega la tormenta de arena Me da igual Oh, oh Vamos Garra rápida Sí, señor Vale, lo tenemos, gente Y también va a hacerlo Toda la hoja afilada Y ya está adentro Buah, chaval Menos mal que tenemos ayuda, eh Este era de bastante más nivel, eh Que nosotros Madre mía Como se ha rotado, chaval Guapísimo está el combate Se gira todo Cunte, tío Hemos rotado Con mi largo dominante Buah, mira Ha gustado más Capturarlo, eh Igual cuando nos dejen Entrar en la En la esta Podemos capturarlo, eh No sé Cuando nos dejen entrar en el foso Vale, se va a saldar Cinemática de siempre, ¿no? Entremos antes De que venga Toma ya Symphony Hay algo Acerca de ese dominante Que no me cuadra De verdad ¿Es un Pokémon? Podría haberlo visto En algún sitio Venga, ahora La frase de siempre La especie oculta Está aquí, supongo Aprovechemos Antes de que vuelva Es que además Nos han molestado Ni hacer otro diálogo Es como Copi, pastea Tú, dale, dale Para adelante Esfuerzo ¿Eso qué es? Esforzarse Para un juego Que la gente va a pagar 60 pavos No, hombre ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estamos locos? Hay una Hay un objeto ahí Como si fuera una Pokéball, ¿no? Había una Pokéball Ahí en el suelo, tío ¿Para esta cuál es? ¿Nuestra especie Del alma? Eso así ponía, ¿no? Ácida Claro Me había salto yo El ácido, tío No sé por qué dice Era amargo, ácido Claro, no sé por qué dice Sabroso Es que el sabroso Realmente es el umami Por eso lo ha liado ahí Es ácido Amargo Dulce Salado Y umami Que el umami Es el que se cataloga También como sabroso Pero claro No se llama sabroso Porque sabroso Ya entra dentro De la palabra sabor Entonces es un poco raro Tiene pinta de saber A rayos Pero eso tiene que significar Que es buena para la salud Porque como sabe mal, ¿no? ¿Cómo podemos Que tiene que decir el libro? La especie ácida Posee toda una plétora De componentes nutritivos Ideal para combatir La fatiga mental o física Pone que proporciona energías En un visto y no visto Pues bocata al canto Muy bien A cocinar se ha dicho Que son todas O sea, parece que está entrando Todo el rato En la misma cueva Tío Parece que está entrando Todo el rato En la misma cueva Ridículo Es que no se te haya hecho Larga la espera Toma Uno de mis ricos Y saludables bocadillos Y para no perder costumbre Otra medalla dominante Para que compitas Para que contemples Su bonito y acabado Mientras te comes el bocadillo A ver la foto Parece que esté chorreando aceite El bocata, tío De verdad ¿Qué es eso? Qué locura Se ve ahí como unos brillitos Ahí como fran aceite ¡Co! A ver, ahora va a salir Coraidon y de la nada Obvio Obvio Dame tu bocata Coraidon es el típico Que te robaba el bocadillo En el recreo, tío Coraidon es el típico Que te robaba el bocadillo En el recreo Se lo comió Es hacía el grande, ¿sabes? Y este para ti Mabostif Y esa pokebola Ahí mitad del suelo, tío No tiene nada El pokebola Ahí mitad del suelo, tío Mab Eh, si que tenías hambre, ¿eh? ¡Co-co! Vale, es que había ideas nos dan ¡Woo! Se venía arriba No la tenía que pasar Puedes planear ¿No hay escalada? Yo pensé que había escalada Poco a poco parece Que está recuperando Todas sus facultades Aún así Me da que aún le queda Para volver a su forma de combate Será la última, ¿no? Supongo Físicamente parece que está bien Quizás No puede adoptar Su forma original Debido a una especie De bloqueo mental ¿Bloqueo mental? Es algo que leí una vez En un libro Ya sabes Como un trauma Cuando te pasa algo horrible Y te deja marcado Porque se ha ido la música No sé A lo mejor le pasó Lo pasó fatal en un combate Y desde entonces No tiene pánico a combatir Bueno, no te preocupes Estoy seguro de que Nuestros compañeros Se recuperarán del todo ¿Te encuentras mejor, mago Steve? ¿Teniendo un efecto La especie? Steve Oh, perdona chicos Perdona chicos Supongo que no notarás Un cambio drástico Con cada una de ellas Imagino que no todas Tendrán un efecto inmediato No te preocupes Todo irá bien Tanto Symphony como yo Estamos aquí para cuidarte Solo nos queda una especie Y seguro que es La mejor de todas O eso espero No, no Seguro que sí Bueno, Symphony Estamos a nada de terminar Esta aventura Y a por la última especie Que no decaiga la cosa ¡Vamos allá! ¡Go! Yo os recomiendo chicos Si jugáis el juego Que hagáis esto Que vayáis directo A por la senda esta Y ya luego Si queréis poneros Con los gimnasios Os ponéis Pero ya puedes ir Por el mapa tu rollo Ya no tienes problema de Ay, es que no llego hasta aquí Es que tal Ya puedes ir tranquilamente Sin problema, ¿sabes? Hola, Sinfrey Soy Alvora Parece que Coraidon Ha recuperado Otra de sus técnicas Originales Ahora será capaz De planear Para ello Pulsa el botón B En el aire Mientras vas montado en él Pulsa B en el aire Para planear Si quieres dejar de planear Vuelve a pulsar a B Y caerás allá Donde te encuentres ¿Vale? Sigue cuidando Coraidon Cuento contigo Vale, vamos a probarlo chicos Y lo dejamos por ahí A ver ¡Vamos! ¡Qué guapo! Guau, esto aquí no Pero en un sitio así Abierto va a ser genial, tío Pero yo pensé que se podría escalar O algo Y se ve que no Se ve que no hay escalada, tío Lo cual me raya un poco Ahora sé que sea el último poder ¡Qué guay! Oye, pues igual En el próximo Vamos directamente A por el último O me voy a algún par de gimnasios Los que tenemos Oye, pues mola Mola bastante, la verdad A ver, por ahí puedo planear Ahí al fondo ¿Qué hay por allí? Vale, que tampoco sea Hacia dónde estoy yendo, ¿sabes? Vale, estoy yendo Vale, ya he visto Más o menos para dónde voy Quiero quitar esa marca Desmarca Bueno, espérate No quiero quitarla Quiero ir para allí Porque hay como unas islitas Igual puede llegar volando O algo, ¿sabes? Vale, tenemos aquí un esto Había aquí uno Lo escucho Pero no lo veo Lo escucho Se escucha como el brillo Pero no está ahí El Pokémon Te lo ha cristalizado Tío, ha desaparecido Lo escucho Pero no está What the fuck, man? Área 2 o este Vale, aquí hay gimnasio O algo Mira, me quedo Así planeando Qué guay Qué guapo, tío Polo marinada No parece que haya aquí Gimnasio, ¿eh? Ah, no puedo volar Todo lo que me dé la gana Vale, vale, vale Pues mira Vamos a aparcar aquí, gente Vamos a quedar Aparcadito Así, perfecto En mi plaza Y nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ha salido el like Que es más grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete!